Música ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor ¿Y tú? Si tú estás bien Yo estoy mejor ¿Estás listo Para continuar? ¿Estás listo? Si Extraño Los shows Extraño mi mariachi A los músicos A los coros A los bailarines Extraño los aplausos Mi gente Esas noches Estás más delgado Y te ves mucho mejor Gracias Te preocupé Te asusté Te pusiste nervioso Y siempre te meto en líos En problemas En demandas Pero tú siempre estás conmigo Me quieres Me cobijas Me protejas Me abrazas Me comprendes Me aceptas Me perdonas Yo sin ti Formas de ser Tus shows Tus fans Gracias a ti Yo como Yo vivo Yo tengo casa Casas Dirán Bueno Son tuyas Así como son mis canciones Son tus casas Juan Gabriel Te admiro Me caes bien Tú también ¿Estás listo para continuar? Pues Claro que sí ¿Sabes las fechas? ¿Las recuerdas tú? Sí mira Este No venía preparado Pero Mira En Miami Septiembre 5 En New World Septiembre 7 San José Septiembre 12 Los Ángeles Septiembre 18 20 y 21 Denver Septiembre 26 Oakland Septiembre 28 ¿Cómo ves? Pues Vámonos ¡Vámonos Vámonos ! Trés $